1, 2, 3 Hola que tal gamers, nuevo leyenda, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión a Xenoblade Chronicles 3 ya se ven en esta serie de videos que estamos haciendo de camino a Xenoblade Chronicles 3 una disculpa, se suponía que estos videos tenían que haber salido antes del estreno de Xenoblade Chronicles 3 pero ya estamos a mitad de agosto y todavía estoy sacando estos videos así que pues, una disculpa ahí, pero se complicaron algunas cosas más que todo este juego, ya lo había grabado, ya había grabado el video y cuando estaba a punto de editarlo, me di cuenta que el audio del juego, pues, no se había grabado y si no se había grabado, pues, como que de poco me servía, ¿no? así que, voy a volver a lograr, ya sé todo lo que va a salir, es una lástima porque, la verdad que, verlo por primera vez con ustedes creo que era la mejor opción pero, de cierta forma, también sirve un poco, pues, ya saber que es lo que viene, no sé vamos a darle a jugar, eh, vamos a darle a una nueva partida porque vamos a tener que volver a empezar espero que hoy sí esté grabando todo bien porque, pues, no quiero repetirlo por tercera vez el juega en el link de tu perfil y otro dato se subirán a los servidores del juego y podrán ser vistos por todos los jugadores esto es cierto, es todo lo que tenía Xenoblade Chronicles X que tenía como que tenerlo conectado a internet los de los guardados existentes que contengan logros se sobreescribirán cuando grabes una partida nueva por primera vez, ok y, pues, como pueden ver, Xenoblade Chronicles X es muy distinto a lo que vimos en Xenoblade Chronicles 1 y a lo que van a ver en Xenoblade Chronicles 2 y si van a jugar el 3, pues, lo que van a ver ahí, no o sea, Xenoblade Chronicles X es como que lo más apartado de la saga Xenoblade que hay era como... se podría considerar como un spin-off realmente porque no tiene la historia, o sea, no continúa la historia ni siquiera es el mismo mundo aquí es una historia completamente aparte eso es lo único que tiene Xenoblade Chronicles es el modo de juego y, pues, el nombre poco más Monolith Soft ah, y es cierto que es el mismo estudio que creó todos los otros Xenoblade lo que lo vuelve oficial o sea, es un Xenoblade 100% hecho y derecho solo que, pues, como que iban por otro rumbo creo que, de hecho, si no mal recuerdo lo de Monolith Soft o el director del juego dijo en algún momento, creo, esto me acuerdo así muy vagamente que dijo en algún momento que su plan era no hacer secuelas sobre Xenoblade Chronicles, ¿no? sino que cada entrega de Xenoblade Chronicles fuera como algo completamente distinto se puede apreciar aquí en el X pero como que el X no le fue muy bien y yo siento que fue más culpa de... que salió exclusivamente para la Wii U y la Wii U después ya sabemos lo que fue así que creo que más que todo el problema fue ahí pero, pues, decidieron volver a la continuidad de Xenoblade Chronicles 2 y el 3 de hecho en el 3 salen razas que salen en el 1 en el 2 todavía no han terminado de jugar así que, pues, no sé si salen razas del 1 pero creo que el 3 es el que está más pegado a los 2 por cierto, el Xenoblade Chronicles X tiene las voces en japonés normalmente no están en japonés solo están en inglés pero ahí con un parche que le instalé en el emulador de Zemu pues ya se puede jugar con las voces en japonés creo que es lo mejor porque estos juegos de estilo japonés de estos JRPG de toda la vida es mejor jugar con las voces originales no, las voces en japonés sé que estoy hablando mucho pero esto es filmático un poquito lento aunque tiene su toque de epicidad ahí pueden ir leyendo 2054, no estamos tan lejos vamos ver vamos ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, veo medio borrosa, pero... Al menos estamos vivos. Gracias por ver el video. ¿Soy? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Neles Pasteles. ¿Vale? ¿Para qué? Con una razón se reinicia. Nada más. Sí, sí. Es cierto. Aquí hay armas. Ya no vamos con una de fuego. Ya no vamos con un monado. Con una lanza. No, aquí vamos con... Ya no vamos con una... Pero, al fin y... No, no... No, no... No, no... No, no. No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No... No, no... No, no... No, no... Y... Seguimos destruyendo. ¿Tienes algo pensaste? No lo hagas. Si, si lo haces un poco. Y ahí están nuestros enemigos No recuerdo nada de la tierra Pero recuerdo hacer un arma Cosa de toda la vida Consejo de Elma Preparados, listos, ya Para iniciar el combate apunta a un enemigo Y desenfunda un arma Venga, inténtalo, no te preocupes Yo estaré aquí para ayudarte Apuntar con R, desenfundar, apuntar después A Bien, tenemos ataques a distancia Es un arma al final del día Mazo de asalto Inclinge daño físico y provoca derribo Vamos a usar esto Se resiste, se resiste Nada de llameante Inflige daño térmico Vamos a probar Combustión Ok Es la música que pusieron, no sé, o sea De verdad que se aparta bastante de la saga Haciendo, no sé, o sea Muestra interés en encontrar trabajo Vamos a decirle que sí La verdad que el sistema de batalla es muy parecido Por no decir que el mismo del 1 Así que pues Si ya jugaste el 1 Pues Es como que no es nada difícil acostumbrarte Le he rebloqueado mi primer expolio Ok Tiene un terreno completado Impresionada Basta llenar la barra Me parece bien Hay algo, ¿no? Botín encontrado Estación en terreno completada 2.000 créditos Objeto que he tenido Botas, prototipo Botas Equipo Equipo de campo Habilidades Alexey Fusil de protoasalto Nuevo Proto cuchillo Auricular, prototipo Dau, prototipo Brazo, prototipo Brazo, prototipo Pantalones, prototipo O sea, todo es prototipo Pero creo que esto es lo que ya tengo puesto Pistolas gemelas Zip Todo esto es lo que tienen puesto Oh, peto prototipo Bien Ah, entonces en pantalones hay algo, ¿no? Sí Vamos a ver Y para Elma Supongo que era lo mismo Una falda Con pantalón Ok Vale, ya dejémosla estar como está Eh, artes No creo que pueda mejorar esto Puntos de combate 2 Menú de artes Armadura de cromo Diamante en bruto Rango 2 Objetivo Un aliado Tipo Ninguno Coste Autocar resistencia física No, pero eso supongo que va a ser más adelante Emma si tiene 4 Ok Habilidades Pues no tengo ninguna habilidad Ok, el juego es bastante extenso por lo visto Clases Definitivamente Deciende con un MMO Dejemos esto así Voces del alma Fíjese Cuerpo a cuerpo inicial Me ocuparé del enemigo Ataca de cerca What Ok No sé Miembros activos Oh Podemos llevar 4 Como ser lo normal Y podemos tener 4 en reserva Perfecto Vamos a ver Equipo de campo Estado Bien Creo que ya vimos un poco de todo La verdad que perdí bastante tiempo en eso Pero Al ser un JRPG Esas cosas son importantes Aquí hay enemigos de nivel 2 Arandatina No sé qué es eso Cordifresa Botín encontrado Una estrella Opción de terreno completada 20 de experiencia extendida 2000 créditos Cuchillo de hierro Ok Supongo que el protocuchillo es mejor Así que pues Vamos a ir con el protocuchillo Menos mal Podemos nadar Ya me va a ir Es que está muy oscuro No veo nada Punto de referencia descubierto Alto sombrío Ok Esto me recuerda mucho al celular normal Acabémoslo con esto Pues Hizo mucho menos daño del que esperaba 302 de vida Ok Tengo que tener cuidado Me quiste a otro Carrera automática Son Ok Tenemos vista aérea Por cierto Me desbloqueé una nueva arma Una nueva Arte Quiero decir Y me la pongo a mí misma Vamos a causarle derribo A ver si lo puede derribar Ahí está Derribado Dale el más Pégale Ahí está Voy a coger todo Patita de insecto Ok Vamos por acá La verdad que al inicio Todo se ve muy oscuro Pues porque estamos así De noche Y en una tormenta Pero El juego de día Gana mucho más Si algo tienen Los Xenoblade Es que Son bastante bonitos De ver De hecho creo que está Maneciendo ¿No? Esta cámara Siente como que alguien Nos está viendo Como que nos están Vigilando No se tiembla mucho O sea De día Es mucho más bonito Que de noche Algo es seguro Con los Xenoblade Son hermosos Son hermosos De ver La verdad Y la verdad Que Siempre es como que Son mucho más potente De lo que deberían Para las consolas Que salen realmente Al menos Para mí Era una locura Que la Wii Moviera el Xenoblade 1 Y que la Wii Mueva este Pues me parecía Bastante increíble Creo que con el 2 Y el 3 Si se queda un poquito Cortos Pero la Switch Tampoco es que sea Lo más potente del mundo Así que pues Creo que está bien Creo que están Bastante bien En lo que caben Estás confundida ¿Verdad? ¡Si! 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 Se ve bien la armadura, ¿no? Y por lo visto hasta pues son independientes los brazos. No sé si vieron que podíamos equipar brazo izquierdo y brazo derecho. O sea, tiene bastante modificación el personaje. Bastante derivada en la música. Mira. No tienen opciones, ¿no? O sea, se estrellaron aquí. Está a dos unidos. Está a dos unidos. Sí, porque estoy ciego. No veo un precepto de frente a mis ojos. La caída no les va a hacer nada. O sea, son muy fuertes. O hay poca gradedad aquí, no sé. Vamos a ir por el camino. O sea, aquí nos vamos a complicar. Además, si nos tiramos ahí, quién sabe cómo vamos a subir después. Lo bueno que te dan esa libertad, no es tan lineal en ese sentido, pero pues tampoco es mundo abierto del todo. O al menos en el inicio, no sé si más adelante si es mundo abierto. Consejo de Elma, a toda velocidad. Si queremos llegar al refugio antes de la puesta del sol, necesitamos aumentar nuestra velocidad y empezar a correr. ¿Sale? Salir corriendo es una buena opción cuando tienes prisa o cuando te encuentras en una situación complicada. Correr. Correr automático. RMP, ¿ok? Y ahí va corriendo automáticamente. Bastante raro que pueda correr automático. Zona de descubierta, alto sombrío. ¿Vete qué? Eh, ya no me dice lo que me estaba diciendo. Tampoco me deja hablar directamente con él, no sé, está raro. Ahí va, amigos, de nivel 2 y nivel 3. Yo tengo nivel 2, creo, ¿no? Supone que... Ajá, ese es R, ¿no? O sea, no sé. Me protejo. Es una bomba de poder. Lo usamos de arriba. De momento están muriendo bastante rápido. El problema va a ser el grande que está en la parte. Elma, ¿qué te hiciste? Ah, ahí atrás está. Se vuelve bastante lejos. Extremidad destruida. Acércate ahora y ataca. Ok. Ah, ok, ok. Intentó atacar al otro. Derribo. No, no le puedo hacer el derribo todavía. Voy a poner el proteger. No le puedo hacer el derribo todavía. Aguantamos. Derribo. Erribo. Atacé de 10 y el de hierro hace 14. Cuchillo de hierro, cuchillo de combate. En teoría es mejor este. Abrazo prototipo. Mitón, sobrevivencia antigua 1. Defensa 3. Nivel 2. Bueno, en teoría es mejor. Ok. Ya se empieza a poner rara la cosa, pero se ve bien, ¿no? O sea, me gusta esto que sea tan cyberpunk. Ese es nivel 4. No tengo nivel para enfrenarme a esa cosa. Voy a atacar a este pequeño. Aunque está dormido. Ah, ya soy nivel 3. Me protejo. Ok, ok, ok. Creo que el arma se me acabó, ¿no? Ya muérete. Ese grande, pues de momento vamos a dejarlo ahí, tranquilito. Vamos a ir por el agresivo. No sé por qué... No, no... Me cuesta... Que me reconozca el comando de ataque. ¿Esto qué es? Corte lateral. Le fija daño por armas y aumenta el daño al atacar del lateral. Derribo. Esa granada. Y me protejo porque acaba. Terminamos con esto. La verdad que bastante rápido vamos consiguiendo mejoras. Es como que pues entre más jugadas más te recompensan, ¿no? Creo que vamos a pasar un poco de ellos porque van 30 minutos. Quiero llegar aunque sea al refugio. Así que vamos a pasar un poco de largo. Ustedes ya, si quieren jugarlo, pues tendrían que ir destruyendo todo. O sea, es lo más conveniente. Ir matando todo para conseguir experiencia. Nerine dulce. Es curioso eso de que corra el personaje de forma automática. Vamos a pasar de arriba. Vamos a pasar de arriba. Esa no se la esperaba. Esa no se la esperaba. Corre, disparale. Y acabemos desde un lado. Muy, muy bien. Vámonos. Esa cosa de arriba es gigante. Nivel 22. Ojalá que no me vea. Eso sí es peligroso. 32 minutos. La verdad que pasa bastante rápido el tiempo. O sea, un JRPG al final del día. Pero no pueden negar que el inicio es bastante épico con esa batalla interestelar. Ahí viendo cómo la tierra se destruye por completo. Puto en referencia descubierto. Ya no era puerta o es. Y me tenía que ver, ¿no? Derribo. Taque lateral. Una granadita bien servida. Saben, creo que nunca había jugado un JRPG usando armas. Era un poco raro. O sea, siempre son como espadas, lanzas, todo eso, ¿no? O sea, magia. Pero armas de fuego es como, no sé, primera vez. No creo que sea el único que existe o el primero de su tipo, pero al menos yo sí es el primero que juego. Al menos que sea así. Bien, veis que tenemos un casco. Equipo de campo. Fusil. Ok, el azar de tormenta modificado. Fusil de asalto. Ataque 4, nivel 3. Ataque 6, nivel 3. Pongámonos esta entonces. No se puede equipar con la clase actual. Ok, entonces vamos a poner esto. Casco, visor superviviente antiguo. Equipo medio. Se lo vamos a poner. Que loco es el casco. Vamos a ir hacia allá. 34 minutos. Obvio. Era enorme, ¿no? Eso es la puerta de Westgate. Ahora está por la seguridad de la seguridad. Entonces, se acercan a la unidad de la izquierda de la izquierda. Los lobos. Animales con aullidos de lobos. ¿A esta ciudad? y sentado y así llevar a las o disparan esas cosas no sé estar o lleva de las dos cosas no sé Vamos a usar protección Vamos a usar derribo Eso cayó Una cuchillada Una granada Muerto ¿A qué le estás apuntando? Ya estoy de nivel 4, ok Voy bastante bien Perfecto Vamos con una granadita bien calientita Dale, voy ya, voy ya, voy ya Caiga Bien Sencillitos Una vez que le vas agarrando el truco Es bastante sencillo Eso es cierto 37 minutos Creo que va a quedar un poquito largo el video Pero quiero dejarlo al menos dentro de De la base Pero saben, eso es lo que me gusta de Xenoblade Chronicles De la saga en sí, ¿no? Y es que Vos te equipas algo Ahora no se pueden abrir los menos, ok Vos te equipas algo y se ve en el personaje No es que solo, ah, aumentó su ataque, su defensa y su poder etírico y nada Si le pongo un casco Quiero que se vea el casco Y ahí está Si le pongo un brazo robótico Quiero que se vea su brazo robótico Y ahí está Es lo que me gusta de Xenoblade Porque por ejemplo Talos Styria Se los traje hace tiempo Para PC por cogesitos Y me gusta Talos Styria Es bastante bueno Pero me molestaba de que yo le ponía una ropa O una arma o lo que fuera Y no cambiaba nada Así estéticamente hablando Todo era pues Cambio estadístico Y pues Sí, es cierto Es bueno que te mejoren las estadísticas Pero Mejores estéticamente también, ¿no? Anda, hola Tú debes ser ese nuevo amigo Del que hablaba el coronel Elma en su informe La coronel Elma Seguro que sí Te acabas de despertar después de tanto tiempo Te mueres por ir a casa y darte una ducha Por desgracia ahora mismo La puerta oeste está cerrada Si quieres entrar a la ciudad Tendrás que usar el ascensor Que hay al final de las escaleras Habéis hecho un gran trabajo Acabando con los monstruos Que nos estaban molestando Así que seguramente Abran la puerta pronto Pero hasta entonces No te queda otra vez Espero que lo entiendas Y disculpen las molestias Ok Que subamos por aquí, digo Anochecer El cambio climático Y de día a noche Es autónomo Eso es bastante bueno Se agradece No sé Me gustan los juegos Que cambian En tiempo real ¿Es hacia allá o no? Sí Pero era cinemática Creo que con esta cinemática Lo vamos a ir dejando Es un poco larga Ahora que lo recuerdo Pero déjenme en los comentarios ¿Qué les está pareciendo Xenoblade Chronicles X? Se siente como un anime Literalmente Más con esa música Que le han puesto Como que estuviera viendo Una película Y no sé A mí me divierte El estilo de juego Es el mismo De Xenoblade Chronicles En normal Solo que con armas de fuego Con lo cual Le da como un plus No sé Es como llamativo Ver tantas balas Por todos lados Tal vez si se separa Mucho de la fórmula Tradicional Pero no sé No le queda tan mal Tampoco Y todavía faltan Los mechas Ni siquiera los hemos visto O sea No Ahora Aquí es Nosotros Los mechas Los mechas Nueva Los Ángeles Nueva Los Ángeles Lo que me pone a pensar Es que si vamos a conducir Mechas Como de grandes Son los rivales O sea Han de ser titánicos Igual ¡Major Blayde! ¡Major Ló Estados Unidos Sin nombre del Chronicles X Podríamos dejarlo ahí Deberíamos dejarlo ahí Pero ¿Quieres solo describir los datos guardados? Confirmar Pero la cinemática sigue Así que vamos a continuar viendo la cinemática Van 42 minutos, creo que vamos a llegar a los 45 minutos De hecho era un buen lugar para dejarlo, ¿no? Que de cómo es pico ahí Pero sigue ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden hacerle un porr a este juego para la Nintendo Switch. Pero supongo que como que no es el CWI más querido, pues está difícil. No, 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 no. Es un porr a este juego para la Nintendo Switch. Es un porr a este juego para la Nintendo Switch. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se guardó satisfactoriamente Bien, espero que les haya gustado Esta serie de Camino Xenoblade Chronicles 3 Si no conocía Xenoblade Chronicles X Déjenme en los comentarios ¿Qué te parece? No sé, me causa curiosidad Porque sí es cierto que es un Xenoblade Que no mucha gente conoce Pero la verdad es que yo desde siempre le he tenido ganas Por el hecho de los mechas Es como que el que más me ha llamado la atención Y es el que menos le ha mostrado interés No sé, es raro Algún día me lo tengo que pasar Algún día Fuera bueno pasármelo con ustedes Pero es un JRPG O sea, serían unas 80 horas Como mínimo No sé Vengan en los comentarios ¿Qué les pareció? Ya saben que si les gustó Pueden dejar un like Suscribirse Activar la campana Para que tú la vayas con el video Recuerden que pronto va a venir El Xenoblade Chronicles 2 De terminar la serie Camino a Xenoblade Chronicles 3 Una disculpa por la tardanza Llevo como medio, medio atraso Pero pues Cosas, ¿no? Siempre, siempre me termino atrasando De momento es todo Gracias por ver Nos vemos en el siguiente gameplay Recuerden, no somos pobres Simplemente somos gamers En la leyenda Chao